¡Diálogo urgente! Bueno, pues hay un tema con el cual quiero iniciar ante las tantas cuestionantes que hay, ante las tantas preguntas sin respuestas y un drama que se repite con cada feminicidio. El caso Chantal Jiménez. ¿Cómo pudo haberse evitado? ¿Qué falló? ¿Dónde se rompió la escalera? ¿Cuál es el peldaño que falta para que hoy no tengamos ni a Chantal ni a su verdugo? Porque lo que podemos ver es que el sistema le falló a los dos. En el tema de los feminicidios es un enlazar en la que debemos elaborar políticas públicas que den respuesta a la necesidad de la gente. ¿Cómo es posible que una persona con una orden de alejamiento termina en la situación que ha terminado Chantal? ¿Qué mecanismo de protección tiene una persona que coloca una orden de alejamiento? Cuando sobre todo su pareja que ya ha dado muestra de violencia, porque hay que recordar que él alrededor del apartamento hizo disparos días antes de que ocurriera el suceso. Por lo tanto, además de la orden de alejamiento, estuvieron unos disparos que se hicieron. Por lo tanto, era manifiesto que tenía un arma y era manifiesto que tenía una intención violenta. Bueno, ahí fallan políticas de prevención. Si alguien tiene una orden de alejamiento, debería haber un mecanismo de protección a esa mujer, un mecanismo de seguridad alrededor de ella, un mecanismo de comunicación urgente que le permita tener una respuesta. Es decir, ahí hay fallas de política. Pero si uno ve la data, uno ve que hay problemas que son recurrentes. Ese es de la ineficacia y la orden de alejamiento, como también lo es el grupo más vulnerable. O sea, a cualquier edad puede ocurrir un feminicidio, pero la data te dice que entre 18 a 35 años está el grupo de mayor vulnerabilidad y donde ocurren la mayor cantidad de feminicidios. Bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestros jóvenes? ¿Cómo vamos a crear un mecanismo mayor de orientación, de formación, de protección? También la data te dice que gran parte de la gente que comete el feminicidio tiene acceso legal al arma con el que ha cometido el feminicidio. Bueno, ¿cómo resolvemos ese problema? ¿Cómo generamos programas de sensibilización, de formación? ¿Cómo verificamos a la hora de conceder una autorización legal a un arma esa situación de la característica violenta a quien le estamos dando un arma? Es decir, hay que repensar el enfoque que hemos tenido sobre eso. Y uno nota una ausencia de política sobre este tema. ¿Cuál es la estrategia que se tiene desde los sectores oficiales para afrontar este tema? Uno no lo ve claro. Y no solo ahora, de hace tiempo hace falta una claridad en cómo enfrentar esto. Este fenómeno crece, crece y no es clara una estrategia de cómo hacerlo. Y creo que estamos en un punto de inflexión como país, como clase política en la que hay que abordar un plan real de acción contra los feminicidios. No podemos estar perdiendo mujeres tan valiosas, afectando familias como afectamos, niños que quedan traumados. Porque hay que recordar que el drama del feminicidio no solo termina con la lamentable pérdida de la vida de los que mueren. Alrededor de ellos hay familia. Hay niños pequeños la mayoría de las veces. En el observatorio político, por ejemplo, en los estudios que se ha hecho, hay años, desde el 2016 hasta acá, que se hace un informe sobre el feminicidio. Hay años en los que se ha descubierto que quedan más de 214 niños siendo huérfanos porque han muerto sus dos padres a veces. ¿Qué hacemos con 214 niños o más que a veces quedan anualmente sin padre porque los dos padres se han asesinado en un feminicidio? O sea, es un drama social muy grande que debemos de afrontarlo. ¿Qué debe acompañar para que sea efectivo esa orden de alejamiento? Que en muchos casos, y me hace él aclarando, me lo hizo este fin de semana a propósito del tema en cuestión, una abogada, de que eso depende del lugar. O sea, que en lugares remotos donde hay precariedad de recursos, en esa fiscalía, que se le envía esa orden de alejamiento a esa persona, esa restricción con la misma pareja, con su misma víctima. Sí, quizás nos faltan unidades especializadas porque, digamos, una fiscalía, al igual que un destacamento de la policía, ve muchos temas en el día a día y tienen precariedades de recursos. Quizás debemos importantizar esto y comenzar a crear unidades especializadas, que hay como dos o tres, pero ponerla en los centros donde ocurren los mayores casos de incidencia, donde hay una mayor cantidad de población y generar un protocolo de atención alrededor de esas unidades que puedan dar seguimiento. ¿Por qué hasta ahora la orden de alejamiento queda en un papel muerto? ¿Hay una orden de alejamiento? Bueno, ¿y qué significa eso en la práctica? La persona sabe que tiene una orden de alejamiento, bueno, pero ¿y qué le impide acercarse? Nada. Nathanael, mira, quiero pasar a hablar un poco del tema político. Ayer se publicó una encuesta en la cual indica que prácticamente la fuerza del pueblo y todos los partidos de oposición están perdiendo su tiempo en este proceso electoral porque el presidente se va en cualquier escenario en la primera vuelta. Mira, es muy curioso lo que ha pasado con esta encuesta porque, primero, la primera pregunta que el país debe hacerse es ¿por qué no salió en el periódico hoy y por qué los corripios no la siguieron publicando? Es una pregunta muy importante que el país debe hacerse porque la galut que hemos conocido es una galut que salía en el periódico hoy y que tenía un medio de comunicación de un grupo empresario tan respetados como los corripios y era una encuesta bastante equilibrada. Ahora hay otra versión que, como bien dijo el presidente Fernández ayer, como que tiene un pequeño olor a tequila. Pero, vamos a ver, el primer problema que tiene la encuesta es de estratificación de la muestra. Es decir, una encuesta, para ser científica, para ser válida, tiene que estratificar bien la muestra. ¿Qué significa eso? Que si yo salgo aquí y encuesto 1.200 personas alrededor del programa, no he hecho una encuesta, aunque haya hecho 1.200 entrevistas. ¿Por qué? Porque para que sea representativa del país, tengo que elegir una muestra correcta. Primer problema es estratificación de la muestra. El CIBAO en el padrón electoral representa el 37%. En la encuesta que se acaba de publicar representa el 33%. Es decir, de 440 entrevistas que debieron de hacerse en el CIBAO, se hicieron 404. El sur por igual, el sur representa el 18.37% y en la encuesta representa el 16%. Y así sí en otros problemas de estratificación de la muestra. Pero uno de los casos más llamativos, invito a la población a leerlo, en la penúltima página de la encuesta Galo, se dice un dato muy revelador. Que para mí es un dato muy preocupante, para mis queridos amigos del gobierno, que tengo muchos amigos ahí a los cuales saludo. Es el siguiente. Primero, la encuesta, la pregunta es quiénes fueron los 1.200 encuestados. Y la respuesta está en la penúltima página. Ellos dicen que el 67%, atención, es el dato de la misma encuesta. El 67% de los encuestados había votado en el 2020 por el PRM. Es decir, que casi 7 de cada 10 de los que le preguntaron eran votantes PRMistas. Por lo tanto, yo lo que creo es que en el PRM hay una crisis. Porque si los entrevistados eran 7 de cada 10 PRMistas y aún así le dan al presidente un 48%, es decir, 4 de cada 10 significa que han perdido 3 de cada 10, porque tenían antes 7 de cada 10. Por lo tanto, la encuesta lo que muestra es un olímpico retroceso del gobierno. Es decir, que es una encuesta, digamos, mal estructurada. A pesar de eso, te digo, a pesar de todas estas contradicciones técnicas que cuestionan la calidad y validez de la misma encuesta, porque si la muestra no está bien estrictificada, si a los encuestados eran básicamente votantes PRMistas, 7 de cada 10, pues claramente hay un problema serio en la encuesta, en la validez, en la credibilidad y en la forma en que se estructuró. Aún así, también la encuesta tiene contradicciones, otras contradicciones muy curiosas. Por ejemplo, 68.9% de los encuestados, según la encuesta, plantea claramente que la inflación es un gran problema. Es en la misma encuesta, un 64% del encuestado dice que desaprueba, atención, desaprueba la forma en que el gobierno maneja la inflación. Un 57% de los encuestados dice que el país va por mal camino. Un 52% de los encuestados dice que su economía personal está ahora peor que antes de llegar al gobierno. Y un 54% dice que la economía, siente la economía deteriorada. Sin embargo, curiosamente, a pesar de esos números que son muy negativos y que dan un escenario muy negativo, de que hay un sentimiento de crisis económica y de desafección, dice la misma encuesta que el presidente de la República tiene un 48% de intención de voto y que además de eso, dice la misma encuesta, hay un 62% que aprueba la gestión. Esos números simplemente no responden a ninguna lógica. Yo creo que de verdad aquí se ha demostrado una gran creatividad, el pueblo dominicano tiene características creativas y sugiero que a los que han elaborado la encuesta le demos el premio business. La verdad que se lo merecen, yo estaría dispuesto a postularlo porque con la encuesta que han hecho, la verdad que creo que son muy talentosos, tienen mucha creatividad y le sugeriría que en la próxima encuesta pongan otros números. Por ejemplo, yo le daría al gobierno un 99% en la próxima y en la siguiente un 110%. Así resulta mejor. Y dejando a los creativos de esa encuesta, usted, Natanael Concepción, abogado, especialista en Derecho Internacional, ¿cómo valora usted el manejo del gobierno con el tema de la inflación y hasta cuándo las autoridades van a estar amparados o hasta cuándo le beneficiaría o hasta dónde el tema de la guerra de Rusia y Ucrania que es ahora lo que domina todo? Sí. Nosotros sentimos que el gobierno tiene dificultades en el manejo de la inflación por varias razones. Lo primero, por razones locales, de políticas locales, además del problema de la crisis internacional. El primer ejemplo, quizá más claro para la gente, lo planteó el presidente Fernández en el debate cuando el tema de cómo manejar la inflación y la política de tasa cero de arancel que puso el gobierno. El gobierno en ese momento entendió que para manejar la crisis había que traer pollo brasileño, había que importar productos terminados donde aquí hay productores de pollo. Nosotros que entendíamos que lo que había que facilitar era la importación de la materia prima, es decir, traer maíz, traer trigo, traer harina, pero bueno, para que el productor local y darle apoyo al productor local no quebrara y para fortalecerlo. Al gobierno haber enfocado más la política y haber puesto en una situación de dificultad a los productores, porque lo que le trajo fue un pollo que competía con los locales, por lo tanto lo quebraba, lo debilitaba y los locales seguían comprando un insumo caro. Eso sin duda que afectó la producción y por lo tanto tiene una incidencia en la política de precios. Luego hemos visto ayer el Partido de Fuerza del Pueblo de una rueda de prensa muy contundente señalando preocupaciones en el sector agropecuario y ya están documentadas ahí, no es la primera rueda de prensa que damos. ¿Con el tema de los caficultores? Con el tema de los caficultores, pero además hemos hablado anteriormente de otras preocupaciones del sector agrícola, del sector, digamos, de la producción de alimentos, del sector de la ganadería. Es decir, hemos venido dando sistemáticamente ruedas de prensa que muestran que en esos sectores el gobierno tiene que revisar el enfoque y tiene que atender la preocupación de la gente con el alza de los precios. Entendemos que hay varios elementos de la política local que tienen que ser ajustados y a veces hay también a nivel macroeconómico políticas que resultan contradictorias. Por un lado una política monetaria restrictiva y por el otro lado una política fiscal muy expansiva. El FMI y el Banco Mundial han sido claros en que hay que sincronizar la política fiscal y monetaria para poder reducir la inflación. Entonces ahí también vemos un problema de enfoque distinto que tenemos con la forma en que el gobierno lo ha enfrentado. Hay que recordar que el presidente Fernández afrontó crisis y crisis muy severa. En el 2004, en el 2008, el país tuvo quizás dos de sus peores momentos de crisis, incluso el mundo en el 2008 tenía una gran crisis. Y sin embargo, él logró mantener una estabilidad de los precios y logró mantener la economía a flote. Por lo tanto, nosotros creemos que hay otra forma de gestionar la crisis y el presidente Fernández encarna un proyecto político que tiene esa experiencia y esa visión de gestionar la crisis de forma distinta. Debemos recordar que de 2004 a 2008 son los ocho años en la historia de la República Dominicana donde el país más creció. Estamos hablando de que el PIB se triplicó. Entonces, eso fue en medio de dos crisis, de la crisis del 2004 y del 2008. Por lo tanto, hay otra forma de gerenciar la crisis. Y el presidente Fernández, insisto, representa en los hechos y en su legado esa otra forma. Y eso es lo que creemos en la fuerza del pueblo, que somos una alternativa, tenemos una visión distinta, democrática, pero distinta, igual que en una democracia ocurre. Y nosotros creemos que tenemos un proyecto alternativo que puede volver esperanza al pueblo dominicano, que puede volver a la estabilidad de precios, que pueda atender el tema de la seguridad ciudadana, que pueda atender el tema del desempleo de otra manera. Y que eso puede redundar en un mejor crecimiento y una prosperidad para el país. Entonces, a pesar de las, digamos, inconsecuencias que tú expresaste que tiene la encuesta, sin embargo, hay unos datos que parece que favorecen de manera interesante a la fuerza del pueblo en el sentido de la fortaleza partidaria. Ya en la encuesta de ayer, el PLD queda en tercer lugar, la fuerza del pueblo en segundo lugar. No obstante, el posicionamiento que le pusieron a los partidos políticos. ¿Tú estás conforme con...? Nosotros vemos estudios constantemente, tanto hechos por nosotros como por personas independientes, y es claramente el presidente y la fuerza del pueblo lideran la oposición, la alternativa. Eso no es nuevo, eso tiene más de seis meses sobre el escenario siendo así. Y bueno, la encuesta al menos tuvo que reconocer eso. Y bien, que lo reconoce con números que no son, pero lo reconoce. Reconoce en esencia, en esencia lo que hay en todos los estudios, y este también lo dice de alguna manera, es, primero, no hay definición en primera vuelta hasta el día de hoy. El gobierno no gana en primera vuelta. A pesar de que la encuesta quiso un poco ayudarla, siguiendo la línea de un estudio de redes mexicanos, que anda por ahí, que de alguna manera se parece mucho a esta encuesta, que tratan de decir que, bueno, que hay una definición en primera vuelta, la verdad es que no. Y de hecho, los números a la encuesta no le dieron para una definición en primera vuelta. Entonces, que por cierto, otra curiosidad de la encuesta es que pone un escenario de segunda vuelta con tres candidatos. La verdad que es otra cosa muy creativa que tendríamos que entender. Como en un balotaje de dos hay tres, eso no lo podemos entender, pero bueno. Otra cuestión que te decía sobre esto de los números de la encuesta es que como partido, hace tiempo que la fuerza del pueblo está liderando la oposición como segunda fuerza, e igualmente el presidente Fernández hace un buen tiempo que lidera la oposición. Nosotros lo que vemos es un escenario donde no hay una definición de primera vuelta hasta el día de hoy, y donde la suma de la oposición puede sí dar un triunfo en primera vuelta. Esa pregunta del calamar, ¿tiene lógica en esa encuesta? ¿Cómo la pregunta del calamar? ¿De cómo la gente vio el tema del caso del calamar? Bueno, sí, puede tenerla porque la encuesta está llamada a preguntar, digamos, cuestiones que hayan pasado, hechos que hayan sido llamativos o que hayan sido recientes, ¿no? Pero bueno, la encuesta ya dije que tiene deficiencias en la forma en que fue estructurada en su resultado. Pero el que incluyera la pregunta, eso sí es natural. Con el tema haitiano, ya breve, que tenemos ahí a un guardia frente a usted. Con el tema haitiano, el manejo del gobierno en cuanto a las políticas y a la política migratoria y la visita mañana miércoles de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos y que uno de los temas a tratar es esto. Esto sería, lo podemos ver como una reacción a las políticas aplicadas o qué podríamos ver aquí. Bueno, sin duda que con la administración del presidente Biden tenemos un desencuentro como país con el tema del manejo de Haití, no con otros aspectos en los que la relación dominicana y de Estados Unidos es muy fuerte. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, estamos en su zona de influencia y hemos tenido una relación histórica muy buena. Ahora, con el tema de Haití hay como una incomprensión en la administración Biden que nos preocupa y esperemos que este encuentro sirva para mejorarlo. Haití es un país colapsado, colapsado. Haití está controlado por bandas. A los dominicanos se nos puede pedir que hagamos lo que no podemos hacer. Lo que nosotros necesitamos es que Estados Unidos y los países que tienen más fuerza asuman el tema de la recuperación de la seguridad de Haití. Aquí no hay ninguna discriminación. ¿Quién se ha inventado eso? ¿Cuáles son las evidencias de eso? El propio secretario de Estado fue convocado a un comité en el Congreso y varios congresistas norteamericanos le cuestionaron sobre este tema y no pudieron dar una respuesta. No se ha podido presentar una prueba real de discriminación aquí. Por lo tanto, nosotros llamamos a la administración Biden y a su secretaria que viene a que de verdad revisen esa postura que no es justa contra un país aliado, amigo y además contra un país multiracial como somos nosotros. No es verdad que aquí hay un problema de raza. Mire el color mío, el suyo. O sea, nosotros convivimos aquí muy bien. Y el del mundo también. Es el polvo que lo pone así blanco él. Nosotros aquí convivimos bien entre todos nosotros. Aquí no hay ese problema de que por tú tener un color de piel eres discriminado. Eso no existe aquí. Por lo tanto, donde existe ese problema es en Estados Unidos, donde hay todavía remanente del Ku Klux Klan, donde hay ese tipo de cosas. Aquí históricamente no hemos tenido ese problema ni lo tenemos. El problema de Haití es otro, no es ese. Por lo tanto, le pedimos que revisen ese enfoque. Nathanael, yo creo que está más claro que el agua que los organismos internacionales no están interesados en enfrentar y resolver el problema de Haití, en asumir eso. ¿Qué entonces debemos hacer nosotros para evitar que ese problema nos siga afectando? Bueno, nosotros tenemos que tratar de mantener los mayores controles que podamos sobre la frontera y sobre la migración, pero tenemos que insistir en que asuman el tema de Haití. Porque el tema de Haití no solo es un problema para la República Dominicana, es un problema de seguridad para Estados Unidos. También es un problema de seguridad para otros países de la región. ¿Por qué? ¿Qué representa un estado colapsado como Haití para la región? Lo que enseñó el 11 de septiembre a Estados Unidos y al mundo, a todos nosotros, es que un país fallido, colapsado, podía ser un germen del terrorismo y podía ser una amenaza a la seguridad global. Y eso hoy día es lo que representa Haití. La gente de Haití es un pueblo también noble, que quiere vivir en paz. Hoy día nadie tiene paz en Haití. Un sacerdote no puede oficiar una misa sin miedo a que lo secuestren. Un médico no puede ir a servir a un hospital. Un maestro no puede ir a una escuela sin miedo a que lo secuestren. Una niña no puede caminar sin miedo a ser violada en la calle por una banda. Alguien no puede abrir un colmado, un negocio sencillo, sin pagarle un peaje a una banda. Así no puede funcionar un país. Y poner un país en mano del crimen transnacional y la delincuencia, que son los que tienen el poder fáctico, el poder real hoy día en Haití, es un peligro para el hemisferio totalmente. Es un peligro para el continente, no solo para la República Dominicana. Y nosotros tenemos que ser convincente en el espacio internacional explicando eso. Y esto es un tema que no debe convocar siempre unidad nacional. Gracias, Nathanael. Gracias a ustedes. Gracias a Nathanael Concepción, miembro del Partido Fuerza del Pueblo, de la Dirección Política, abogado, experto en Derecho Internacional. Nosotros con ustedes tenemos el compromiso de siempre mañana a través de Diálogo Urgente en Televisión. Feliz resto del día. Diálogo Urgente Diálogo Urgente Diálogo Urgente Diálogo Urgente